¿Qué pasa con Chiquis Rivera? Algo tiene que ver la expareja de Chiquis, Lorenzo Méndez. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Si vas a hablar de más, cuida que la otra persona. Esté de acuerdo en la versión que le vas a platicar a los medios de comunicación. Este mismo consejo lo debió de escuchar Mr. Tempo. Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo, tuvo una entrevista con el programa Suelta la Sopa, en donde estuvo hablando de los planes de lanzar un tequila junto con Chiquis. Y reveló varios aspectos de su relación sentimental. Este empresario le contó al programa de Telemundo que el tequila que piensa sacar con Chiquis se llama Reina del Sur. Él afirmó que las pláticas acerca del contrato ya se estaban llevando a cabo y que de hecho ya estarían diseñando la etiqueta. Mr. Tempo también destacó que hace ya un tiempo no ve a Chiquis, pero que el negocio sigue en pie ahora que ya sería su nuevo colaborador. Según el empresario, él todavía mantiene comunicación con la ganadora del Grammy Latino. Incluso afirmó que él habló con ella cuando se reunió con Lorenzo Méndez en El Paso, Texas. Esto sucedió aproximadamente a inicios de diciembre. Con sus propias palabras, Mr. Tempo le dijo al programa Él resaltó que es compa de esta artista. Y aunque no quiso hablar acerca del beso que se dieron hace un par de meses, sí negó que estuviera embarazada. Gracias a estas declaraciones, no hombre, Chiquis se nos puso color de hormiga. Ella utilizó su cuenta oficial de Twitter para responderle al empresario y destacó que prefiere darle prioridad a lo que realmente le importa. Un primer tuit dice lo siguiente Creo que con estas palabras ya Chiquis nos dijo suficiente, ¿no crees? Pues no, la hija de Jenny Rivera pensó que esto no sería lo único que escribiría, por lo que continuó, continuó y continuó. En otro tuit la cantante escribió No puedo con la gente mentirosa, no hay nada más que me cae mal. Mientras más estaba pasando el tiempo, los tuits de Chiquis Rivera ya hasta incluían palabras altisonantes, como por ejemplo el siguiente tuit que dice En ese momento la cuenta de Chiquis Rivera estaba súper activa, por lo que además la cantante le pidió a sus seguidores No creer a las versiones falsas de su vida. Y por supuesto tenía que poner otro tuit, el cual dice Por favor no se crean todo lo que oyen, lean o hasta lo que ven, que no todo lo que brilla es oro. Trust me. Ya por estos instantes Chiquis Rivera agarró totalmente la actitud de su mamá Jenny Rivera, escribiendo otro poderoso mensaje, el cual dice Obviamente después de estos tremendisísimos mensajes y el gran escándalo que se viene encima, Lorenzo Méndez también publicó una indirecta muy directa en su cuenta de Twitter. El todavía esposo de Chiquis Rivera escribió lo siguiente La verdad siempre prevalecerá. Apenas en septiembre del 2020 Chiquis Rivera había revelado que se estaba distanciando de su esposo Lorenzo Méndez. Días después fue vista en una actitud muy cariñosa con el empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo. Gracias a esta nueva relación, Chiquis Rivera fue acusada de infiel, lo que pronto salió a aclarar. Esto debido a que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez seguían casados legalmente. En cuanto pudo, Chiquis Rivera salió a aclarar las cosas, mencionando que jamás en la vida le había sido infiel a Lorenzo, que únicamente él y ella sabían las razones de su separación. Hasta este momento de hecho todavía no tenemos muy claro por qué se separaron, pero de que este escándalo con Mr. Tempo crecerá a una magnitud enorme, vaya que lo hará. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita a nosotros, porque con cualquier actualización yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios tú qué opinas al respecto. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.